Bueno, bueno, gracias por estresar el día más de vida que me brindas y aquí, ¿verdad? Todo es justo y necesario. También hay que hacer la respectiva paseadita. Se lo merece. Así que, esa es la historia. La historia de Gaspain Block en el sueño americano. Se lo merece. Así como el que dice, el que trabaja tiene derecho a su salario y a sus alimentos. Aquí sale su respectivo paseo. Y listo para el trote. Saludito, una estancia que pone un blog. Feliz sábado.